Después de un año complicado donde nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias de trabajo y forma híbrida, pero sobre todo recordando la prioridad que son los niños, los cuales también han sido muy afectados durante todo este año y este proceso de educación desde casa. Debemos vacunarnos todos sin excepción, aunque no es conveniente la vacuna y debemos vacunarnos todos. La desesperación de los alumnos, que maestro, ¿cuándo regresamos? Ya queremos verlo nosotros también a ustedes, pero no desesperen, no desesperen esto, esto es para adelante y seguir de pie, nada de agacharse ni dar la espalda, no, todos a vacunarse. No tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo muchos y todos están ansiosos por tener o regresar a las escuelas, tener las clases presenciales. Ahorita con los maestros las conversaciones que he escuchado están contentos porque ya se les está dando la vacuna para estar prevenidos. Pues la verdad sí es un alivio que ya nos puedan otorgar una vacuna, es seguridad para nosotros y pues también significa una seguridad para los niños con los que tenemos contacto. O el ponerse en riesgo todos los días no es fácil, el poner en riesgo a tu familia es muy difícil. Y pues sí, no hay palabras que puedan expresar el agradecimiento y admiración que se le tiene al personal de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!